La palabra conformidad en muchos casos conlleva un juicio de valor negativo. La conformidad es el cambio del comportamiento o creencia para estar de acuerdo con los demás, lo que nos lleva a obedecer, lo cual consiste en actuar públicamente o de acuerdo con una petición implícita o explícita de la que un privado se desiente. Por ende, acatamos, actuamos según una orden directa. ¿Por qué dejamos que los demás influyan en nosotros? ¿Por qué somos conformistas? La respuesta es simple, queremos ser aceptados, queremos creer y actuar de acuerdo con la presión de la sociedad, queremos ser parte de ellos. El efecto de la unaminidad en la conformidad se da cuando alguien da las respuestas correctas e incita a los demás individuos del grupo, haciendo que estos centren en la conformidad. Somos conformistas porque generamos un sentimiento de un nosotros, lo que nos hace sentir en un grupo unido en donde hay atracción mutua, llevándonos a la cohesión. Buscamos una posesión social y una respuesta pública para sentirnos bien con nosotros mismos. La influencia normativa es aquella que se basa en el deseo de la persona de satisfacer a menudo para ganar la aceptación. Sin embargo, la influencia informativa es aquella que ocurre cuando las personas aceptan pruebas sobre la realidad dadas por otros. La conformidad varía, no solo con las situaciones, sino también con las personas. Sin embargo, cuando alguien amenaza nuestra libertad de acción, llega la reactividad, el cual es el impulso de proteger o restituir el sentimiento propio de la libertad. No somos títeres, porque cuando la cohesión social se hace explícita, la gente experimenta reactividad. Sin embargo, nos dejamos influenciar por aquellos grupos sociales que nos hacen llegar a la conformidad. Gracias. Gracias.